Ana Obregón ha estado avanzando paso a paso en su vida profesional. Sin embargo, ha mantenido muy claro su foco en lo que quiere lograr a corto y largo plazo. Tras el fallecimiento de su único hijo, Alex Lecchio, por cáncer, la actriz ha asumido la batalla que habría querido iniciar su heredero de invertir en la investigación. Así lo contaba hace pocas semanas en una exclusiva para Ola. No obstante, también ha asumido nuevos retos que implican su regreso a la pantalla chica. Hace aproximadamente un mes, ella habría compartido con sus fans que estaría durante la noche de las campanadas frente a las cámaras para acompañar a las familias españolas en la despedida de un año muy difícil para todos. Así lo contaba hace pocas semanas en una exclusiva para Ola. No obstante, hace aproximadamente un mes, ella habría compartido con sus fans que estaría durante la noche de las campanadas frente a las cámaras para acompañar a las familias españolas en la despedida de un año muy difícil. No obstante, hace aproximadamente un mes, ella habría compartido con sus fans que estaría durante la noche de las cámaras para acompañar a las familias españolas en la despedida de un año muy difícil.